Bueno amigos, el día de hoy ya empezamos aquí, miren que tenemos aquí a Dayana Hola Dayana, que gran cambio Dayana Igual no hay No, cambiaste Igual, engordaste, se me engordé O sea, cambiaste porque ya cargaste tu nena Ah, sí Ajá Solo que la vacación algo aganchó Sí pues, y ahí tenemos a Don Boris, mire con su gordito Aquí estamos También con su bendición Junto con su esposa, porque hoy sí ya se puede decir esposa Ya, ya Hoy sí Yo también cargo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Miren, aquí tenemos aquí a mi esposa, miren Wow, qué hermosa vienen Así es, pues acá estamos Venimos a echar un paseo, ¿verdad? Con todos los niños Con todos los niños Sí pues, ahí está mi nena Yulisa Y pues tenemos a Don Canchi Aquí estamos, miren, muchos chileros Miren que hoy sí hay bastante gente Como hoy es el mero día de la feria también que va a ver Miramos qué cuesta pasar ahorita Como, qué tío vino ahorita para acá para como Para estas fiestas también Para divertirse con las amigas también Es cierto Es muy cierto Vaya, entonces ahí tenemos a los demás Hola Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos acá ¿Dónde? En el paseo En el piso En el piso En el piso Yo quería comer un chucu, pero el único chucu Ustedes aquí está Sí, 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 sí El único chucu es la menina y no se bañó ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto? ¿Aquí se puede comer chucas? ¿Vas a comer chucas? Ahí estamos, la verdad que A pasear un rato Miramos algo raro aquí, ¿ván? Hombre, mira Pues ya no me llamó a salir ¿Tenemos ahí? ¿Tenemos ahí? ¿Tenemos ahí? ¿Tenemos ahí? No, pero hasta ahí está la puerta Pero así no ¿Ya habían salido alguna vez? Bueno, el año pasado venimos El año pasado venimos ¿Y usted? No ¿Nunca había venido? ¿Cheli? ¿Ya había venido por acá? No ¿Ni una vez? ¿Aquí está? Ah, bien, mire ¿Cuándo? No, el año pasado Ah Él solo ha ido a la montaña ¿No se le gusta el banano, Ivo? Sí, sí Vamos a comer un taquito Gracias, ahí por traernos La menina se queda separada de Lisa Dice, mira Sí, mira No, es que es de espacio ¿Me gusta estar aquí? Sí Amigo Dice que cuando está la parte Lisa Dice que siente algo Dice por dentro Sí, va Sí, va Sí, va A pasear el rato A ver No, 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 no No, no, no No, no Estaba como de dos meses de embarazo ¿Cuándo hiciste una broma yoga de la Yenny? Ajá Ajá, mirá que buena Sí, rapidito pues Bueno, el día de hoy salimos un poco ahí con King Kong Para llevar mucho en la selva, mucho se aburre Muchos bananos andas comiendo ahí O sea, hay que salirse un poco de gacero Estamos movidos Sí pues Miren aquí tenemos aquí a Chilita Hoy sí le dieron permiso a Chilita ¿Vos sabés qué dejó hecho para que nos dejaron venir? ¿Mi oficio? No Y el mero saturnal Ahí anda Ahí anda Sí pues Vayan pues Ahora sí, miren ¿Dónde está el mero mero? Ah, ahí está Yo estoy conmigo Vespa No 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 ¿Qué? Vaya No Sabe ¿Qué es que es que no vaya a lo que se llama? Es que no vaya a lo que se llama es mi hijo es el diablo, es el diablo si lo mete en problemas suave vaya gracias aquí sí está más calidad, a mí más me gusta cuando hay menos gente porque uno disfruta su comidita unos taquitos ahí para disfrutar del grupo y pues la familia también porque hoy vinieron mis hijos y mis hijas, aquí viene Marielita, aquí viene Julissa, allá está mi mollito y mi Nati y mi esposa, pues claro ahí está ajá, hoy sí vino Nati con botas, hace un año pues todavía estaban en el vientre está chiquitito y yo al morro todavía estaba mi esposa todavía? ah 4 pero sí viniste? sí, vine sí creo que sí, el año pasado estaba al borde también va? sí, estaba pero cancha cancha también? sí en serio? neta, neta me lo juro me lo juro? sí ya no me acuerdo ya es como pues, a mí se me olvida vos, todas las cosas sí mon sí mon mira yo cometí un error, se me olvidó algo que me pidieron y no lo mandé no sé si te recordaron pero que le voy a esconder tu onda? tu papá nada bien se me fue la onda vos vete que venía aquí en el carro me acordé bueno pues disfrutan sus comiditas pues gracias porque ya mañana sí nos toca hacer más videos Simón eso se trata la vida ajá, entonces estamos acá, es una feria de Nueva Concepción Escuintla pues este lugar muy bonito, muy reconocido y a nivel nacional a nivel mundial acá parece que era el mío no, no, no hay pena, no hay clavo entonces está rico sí sólo hay que pedir para tomar porque no hay miren ustedes cuántas personas de dónde salieron a ver de sus pruebas de sus pruebas como eso es que salen ya las despliegas tantas personas que uno no sabe de dónde salieron miren la mochila para que se le va agüitas Dalas aquí ya se acaba y acá desde el otro lado ahi nos trae agüitas agüitas de calzon agüitas de calzon con amor mira este Melisa ahí si está feliz mira la Melisa ahí si se contenta tremenda la Melisa ahí si va seguro aquí no falta mira la tortilla de harina ahí está lo que están haciendo digamos que cuánto faltan todavía cuatro 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 vaya muy bien mira la Melisa tortilla de harina tortilla de harina ah gringa quiere agua este para ahorita ahí ahí un brin como estas cosas vamos si disfrutando es grande el tío es muy aguacate no como es el papá mira los diablos no tiene miedo bueno ahí está Mateo también vino acompañado de nosotros vino acompañadito disfrutando de unos deliciosos taquitos con toda la banda toda la familia verdad entonces que bonito venir a disfrutar estamos un día fin de semana y pues se viene a disfrutar a lo máximo ya mañana a echarle ganas otra vez porque eso nos toca verdad entonces ahí vea 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 Está buenísimo